Tú, dale Me voy de viaje solito De nuevo, por favor Qué pesante, ay mierda Eso fue una... ¿Cómo se dice? No, no, no Un, dos Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito A conocer más amigos A conocer más lugares Con ríos, playas y mares Yo sabía que ese día llegaría Mi rutina viajaría No la aguanto más Ya no quiero en la bolsilla Ni la más en mi vida Algo tiene que cambiar Te quería vivir más lejos con el alma Los prejuicios no podrán Detenerme por mucho tiempo Cuando llego a casa Me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo No mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito A conocer más lugares A conocer más lugares A conocer más lugares Con ríos, playas y mares Y he cruzado en mi vida Y he cruzado en mi vida Me voy de viaje solito Me voy de viaje solito Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito A conocer más amigos A conocer más lugares Con ríos, pueblos y bares Con ríos, playas y mares Me voy de viaje solito Me voy de viaje solito A conocer más lugares A conocer más lugares Con ríos, playas y mares Me voy de viaje solito A conocer más lugares Me voy de viaje solito La vida solito A conocer más lugares Con ríos Cuatro horas S Started Gracias.